¿Qué es lo que uno ve aquí? Vienen en un porcentaje bien significativo, estamos hablando del 20% a nivel nacional y 30% en los niveles regionales, eso también está fregado. Mire lo que está pasando con el sector eléctrico que se puede quebrar, el sector de los peajes, que les congelaron los peajes y muchas concesiones ya están diciendo que no les da el cierre económico. Y a eso súmele la creciente inseguridad que ha ido causando el presidente con todos los anuncios de expropiación que están afectando también la productividad agraria, de manera que aquí el escenario es un escenario muy mal. Y yo quiero ser muy clara, yo no soy petrista ni jamás sería petrista, pero yo si no le apostaría que Gustavo Petro le vaya mal, porque es que le va mal a todos los colombianos. Y la realidad es que las decisiones equivocadas, populistas, con falta de conocimiento técnico que han ido tomando en este gobierno, nos van a llevar a todos a la ruina económica. Va a crecer el desempleo, va a crecer la pobreza, van a disminuir los tributos que se pagan en impuestos y ponen en riesgo incluso los subsidios del Estado a los más pobres. Es lo que el gobierno tiene que replantear las malas decisiones que ha venido tomando y ayudar a que este país le vaya bien.